Hola papi, Amalia no se podía perder el cumpleaños del abuelito entonces vamos para Colombia a darte un beso de cumpleaños, ¿cierto Amalia? ¿En qué va a ir? ¿En avión? ¡Muéstrele el avión al abuelo! ¡Muéstrele, dígale! ¡Ya vamos! Pero primero comiendo, como siempre Ya vamos papi, te queremos mucho feliz cumpleaños ¡Abuelo! ¡Ya vamos con el abuelo! ¿Va a montar la niña? ¿Con quién? ¿Con quién va a montar? ¡Usted coge! Gracias a ti ¡Muéstrele, dígale! ¡Muéstrele, dígale! ¡Hasta el año! ¡Sin fin! ¡Avianca! ¡Avianca! ¡Very good! ¡Avianca! Esta es la dieta de Amalia Cebolla riquísima En este momento tiene la boca llena de cebolla ¿Qué está comiendo? ¡Cebolla! ¡Experi veré! ¡Ca que siga comiendo! Esta es una mega dieta, mire ¡Mmm! ¿Qué pasó? ¡Muy rico! ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¡Avianca! ¿Dónde está el uno? ¡Busca el uno! ¡Bibro! ¿Qué? ¿Cuál es el uno? ¡Busquemos el uno! ¿Cuál es el uno? ¿Cuál es el uno? ¿Dónde está el uno? ¿Dónde está el uno? ¡Qué! Amalia, el uno ¿Dónde está el uno? ¡Wan! ¿Dónde está Juan? ¡Five! 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 Este es... ¡Five! ¡Wan! ¡Wan! ¡Muy bien! ¡Muéstramelo! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¿La piscina? La piscina Espere ¿Qué es eso? ¿La puerta? ¿Qué estás comiendo? Las gafas Las gafas de la mamá, como las de la niña ¿Qué estás comiendo? Rica ¿Qué estás comiendo? Rica Rica Ah, bueno, ¿estamos de paseo? En el carro Comiendo manzana Apple 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 Vivo, 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 vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo La hija La mano La mano ¿La mano de quién? De la rana ¿Y cómo hace la rana? ¿Cómo hace la rana, Amalia? Hija, ¿cómo hace la rana? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amor? ¿Qué es eso, Amalia? ¿Qué es eso? ¿Qué hay allá arriba? Ya El tigre ¿El tigre? ¿Y cómo hace el tigre? Ay, sí Qué tigre tan grande ¿Cómo hace el tigre, Amalia? Está lindo ¿Qué es eso, Amalia? Amalia Amalia Amalia, como nada La niña como nada Amalia es un pececito Amalia 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 Uno ¿Ah? Una Uno Uno Amalia Amalia Hola, amor Amalia es un pececito Nada Nada Ay, como la rana Ay, como la rana Esta es la casa de quién? Amalia Y de quién más Cuidado, no se hace sin pie ¿La casa de quién? ¿La casa de quién? ¿La casa de la casa de quién? Amalia Bueno ¿250 ¿Vale? Il ¿Vale? ¿Le para dónde va Amalia dónde están los patos Amalia, los patos dónde están Amalia eso, escalas eso, mi niño cierra la boquita, amor boquita, boquita cerrada una, dos, y eso eso eso, amor la niña se tiró salud y las escalas ¿cómo hace la niña? ahora le muestro el video de la niña en la piscina vamos al árbol ¿dónde está el pato? ay, zapato mira el pato allá Amalia, nada nada, 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 nada nada, 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 nada papi, ya Amalia ya la niña no, nada, 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 nada a mano al árbol la mami también la mami también ah oh ah 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 sí ¿qué se está bañando? niña, papá o niña papá o niña mamá mamá la espalda, la espalda la back la cabeza where's your back? ah y mamá espalda hola hola a networks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está la pasta? ¿Cómo está la pasta, Amalia? ¡A mí pasta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con el pato? ¿Se está bañando? ¿Qué pasa con el pato? ¿Se está bañando? Amalia, ¿dónde está el pato? Amalia, ¿dónde está el pato? ¡Mirá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! 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 El pito. ¿Cómo es el tiburón? ¡Grande! ¿Cómo es el tiburón? 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 ¡Eso, Amalias! ¡Pato! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mójate los pies! ¡No te vas a mojar! ¡Los pies! ¡Mete los pies, amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Mamala! 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy trajimos a Amalia a Glacier Children's Museum Pues ella, toda una flan de Blippi vino a un lugar donde él hizo uno de sus programas Está muy feliz ¡Suscríbete! ¡Me gritería! ¡Se plasma de ver tantos niños gritando! No, ese no es el carro de la basura Ese es el carro del cemento ¿Para dónde va Amalia? ¿En el carro? ¿Para dónde? ¿En el carro de Amalia? ¿En el carro de Amalia? ¿En el carro de Amalia? ¿Vale? ¿En el carro de Amalia? ¿En el carro de Amalia? ¿Por qué? ¿En el carro de Amalia? ¡Hola! 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 ¡Hola, hija! Muchas naranjas para el jugo Mira, zanahoria No, eso no se come, mira Mira el banano Mira No sabes qué mercar, amor ¿Qué es eso? Vamos Pan Mami, pan Sí Mami, pan Mami, pan Mami, pan El pan Hola, Amalia ¿Cuál es la campana? Toca la campana Amalia, la campana Toca la campana No, esa no es la campana Esa Ah, te gusta la de la música ¿Cómo baila? Mami, entra Mami, entra Entro Ya voy a entrar Espérame Ya voy Mami, voy a entrar Mami, voy a entrar Y el pito Y el pito Y si pongo otra cosa, ¿qué pasa? Solo le gusta la música ¿O gota de cosa? La música No, no, no Queso, lechuga, tomate y pan. 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 ¿Qué es eso, hija? 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 Mira el elefante ¿Cómo es el elefante? ¿Cómo es el elefante, Amalia? Elefante ¿Cómo se hace el elefante? Uy, así hace el elefante ¿Y cómo se hace el elefante? Cuac, cuac, cuac Vamos a ver el cocodrilo, vamos a ver el cocodrilo, vamos Y ya viste la jirafa, ¿cómo tiene la jirafa el cuello? Largo, largo Y el cocodrilo tiene muchos dientes Dientes, muchísimos dientes Mira el cocodrilo, hija Si le viste a los dientes, mírale los dientes De regreso, una tempestad impresionante, no se ve nada Y no podemos parar porque estamos como sobre unos puentes Y es impresionante Bueno, ya se saca el muerto ¿Esta es la casa de quién? Mira ¿Y de quién más? Mira Dígales que venga, dígale, Miriam, ven Se fueron a pasear y nos prestaron la casita, ¿cierto? Dile a Fernando que venga, llame a Fernando Llama a Fernando, Amalia ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Quién es este carro? De mamita ¿De quién? De acá ¿Y de quién más es ese carro? De Fernando De Fernando Y de Miriam Habla, habla No, habla ¿Qué más es ese carro? ¿Cómo habla en inglés? ¿Cómo habla? ¿No? ¿Yo habla? ¿Tú bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, pato! ¡Mami, pato! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós.